¡Suscríbete al canal! 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 la hermana menor y la muralla china mi hermano me dieron de la que daban muralla china sabes que paso porque no 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 ayuda tal vez tenemos que poner una fila más claro porque se ve muy tipo no funciona bueno yo no se hacer luego esas cosas pero se puede hacer si se puede voy a hacer un momento así de negrita me mató no morí no morí un lindo perro un lindo perro para un animal por ejemplo va a ser un granero para unos caballitos te voy a enseñar como hacer un lindo granel no sé si va a quedar muy lindo con vallas o con estas cosas un par y tía que tiene son los que pero bueno aquí y una medida de hoy ya tienes que hacer también la madera un lindo lindo que modifico no tiempo no es felico no un set day listo ya de día listo ya de día san valentín no me digan no estamos en su valentín así que vamos a hacer un lindo lindo escablo para un caballito el cual se va a llamar juan juan el caballo voy a hacer dos entradas bueno te he desengrado ya me vale me vale pinche pingüino me vale un tres pingüino me vale un tres pingüino falta pila claro aquí ya no te falta pila mamá ya no te falta pila entonces vamos a hacer así nuestro granelito vamos a hacer así más o menos y aquí uy entonces ponemos aquí el cristal para que la piscina digo casa de nuestro caballito o x animal no sea tan ay pinche porque siempre me ha dejado su video pinche entonces ahí ya podemos poner nuestro animal malito ni un malito mira porque yo tengo un chiller con sombras básicamente creo que esos sombras mira o sea acá hay sombra acá hay sombra para el caballito y acá plena luz del día entonces vamos a tirar todos los materiales que ya no vamos a utilizar chucha la chucha la chucha la chucha siempre me arreino los videos no creo que ya es demasiado grande no esto ya es demasiado grande no si no me acuerdo como decían bebé de bonito no me acuerdo como hace tiempo bebé de bonito no lo soñan la grave problema no 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 nos cuidadosamente el agüita y por porque se y bueno como apagadito y un poco de en aunque lleno entonces vamos a poner vallitas aquí vallitas para que no se escape nuestro caballito obviamente la chucha no hables la chucha no hables no no talca a ver a ver así y así yo no tendría que escaparse más si escapa para acá así entonces vamos a poner y por último vamos a poner esto el toque de gracia el toque final esto y y y y y y y y no quiere pedir pipi 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 pip pipi pip no se sigue pip la chucha porque no hay puede haber pipa ahí pipipi pipipi pipipipi pipipi listo ay mira que bonito caballo pero eso no me sirve, a ver voy a tocar caballos, zorros y sí qué oiga 6 pongo 1 en calle ya solamente las milas hacen con el caballo y el burro los que estudian biología habrán entonces chicos y que hago en dicha escucha mi tira yo vive aquí con quita mago ni entonces este es un tercero cosa que puede ser en micro creo que va a ser mínimo cinco cosas para si podemos hacer más de hacer más llevamos tres así que vamos más de la mitad por cosa número 4 que puede hacer me crea hacer un súper árbol aquí me refiero con un súper árbol un arbolito un árbol con tu propio estilo positivo y pipí pipí otras ramitas sí tipo pipip pipi pipip 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 Y ahora llené todo de hojas A tu profesita Hojas, hojas para el árbol Que se cubra el árbol Que se cubra el árbol, dice Yo no sé dónde se ve el árbol Definitivamente No habría clic en parar de poder estar el Amazonas A no ser que los árboles quieran A no ser que los árboles A no ser que quieren que los árboles se vean así Así que no habría clic en parar de poder estar el Amazonas Pobre Amazonas No tuvo oportunidad Número 3 Número 5 Penúltima cosa porque O sea, última cosa Última cosa que puede ser En Minecraft Y pues Básicamente la última cosa que puede ser en Minecraft Es hacer Agua el tinto No, mentira Me queda que te mentí Así es generado de piedra Oiga, sé que vi en Craftman Porque también tengo este juego Este que está más evolucionado Y Craftman que está menos evolucionado Mira, mira Tienen un verano que Mira, mira 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 Soy la mejor No Mi cámara Se va Mira Mira Mis chiles son O sea Elegí lo mejor Y si se preguntan ¿Por qué? Yo no soy una perica Sin humana Es porque chicos Problemas técnicos Vale Problemas técnicos Entonces no No puedo O sea Intentar hacer un skin Pero Por alguna razón No me acepta mi Minecraft Por lo que No puedo hacerlo Por lo que no lo puedo No puedo Cosa Entonces nada No puedo Hacer mi skin Acá Mi Minecraft No Minecraft 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 No Minecraft No Minecraft Entonces Y la última cosa Si una cosa de regalo Ya lo sé Ya lo sé Podemos Y Mire, 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 mire Me gusta mi nombre del mundo Me encanta Estoy orgulloso para ello Y una cosa de regalo Podemos hacer una montaña rusa La montaña rusa Más rostística Que la montaña rusa De la vida real Rostística Seis Lo test Totototototo No mames Soy una No mames 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 A ver A ver Voy a poner un ray Propulsor Justamente Justamente No tengo que cambiar Todo el diseño De mi Trampa cosa Esta ¿Verdad? ¿Verdad? No me gusta Fue la camina ¿Verdad? Uy, que le dirá que me da ¿Verdad? Vamos a poner un rayon Un poco Como camina Que le dirá Listo Un poquito Un poquito Así Un poquito Un poquito Así 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 Listo Y ahora Solamente Para Pues Enseñarla Lo más complicado Listo Un momento Esto Esto No 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 Esto Esto No Se inicia Tiene Esa Lucecita ¿Por qué Quiere Que Haga Juego No Si Se hace Una Ruminante Lista Ahí Está Está Y Ahí Está Sí Vámonos Órale Una Montañerosa Bueno Chicos Hasta acá El video De hoy Espero que Les haya gustado Adiós Y por si Te he Vido Anterior De Roblox Se me Olvidó Poner La Miniatura Y Se me Olvidó Poner Las Iniciales Que Estaba Muy Cansada Tengo Que Grabar Varias Partes Porque Se O sea No Se Salía Mal Todo Pero Salía Mal Entonces Es Un periodo Eso Así Que Chicos Y Chicas Hasta Adiós